Ojo, estoy aquí tomándome un té Ah no, es un ron ¿Qué pasa? Me haces con la cabeza Bien, dice el Esther Venga, muestra la primera vez A ver, a ver No confundas Que aquí cada uno viene por su bando Aquí no queremos lo mismo que tú el este Mira cómo se te acerca Ojo, ojo que te da un pico A mí no, eh Quita para atrás, mira cómo se aleja Mira cómo se aleja mi jugador Anda que no es listo ni nada No, 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 cómo se acerca Y cómo le gusta el roce Estamos bien separados, eh Madre mía ¿Tú puedes cambiarte el este O soy yo solo el que está poniendo para cambiarnos? Ay, me traje De traje, tú De traje vamos Ojo el gerente Ojo el pinganillo que llevamos Ojo mi personaje Ojo chico Ojo Ahí está, los hombres de Paco Nos falta el del medio, pero bueno ¿Qué vamos cada uno en un coche? Sí, vamos cada uno en un coche Vamos echando un pique El mío es si se quiere montar Que no sé qué hace Uy, casi te quedas sin puerta Ya me estabas a... Ya te estaba haciendo todo el lío De frente a ras Curuma a la derecha Toma la recta, toma la recta, toma la recta Ah, es que hay que ir primero a por el Curuma A la casa del Ester Joder, es que claro Es que tío Esto es... Esto fue la Tepande Te manda por el coche Y luego tienes que ir al banco Y luego tienes que volver Si es verdad A la carretera Para ir a la mierda Aquí se supone que luego sacarán trucos En plan Tenéis que coger una casa Que esté cerca de donde el Ester Para no dar tanta vuelta Cuatro ¡Ojo! Que tengo que hackear Queda señal Repuesto de salida Pusa la X para activar señal ¿Quieres que lo haga yo? No, no, no Si ya estoy haciendo Nos cambiamos las poses Hostia, en ello Hay que hacer... Hostia, como mola, tío Un laberinto de estos Sí, sí Sí, sí 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 Estoy llegando Estoy llegando Milirio Ya está Primero... Circuito completado Así es verdad Tengo que hacer tres Mmm... Ooooooooh Ooooooh Otra vez, venga ¿Dónde estamos? Aquí Wee, wee, wee Wee, wee Wee Como piloto, ¿no? Wee, wee Wee, wee Wee Wee, wee Ojo, ojo Aquí se complica Bueno, a ver Salían dos sitios para ir Pero... Yo me la juego por aquí Y me la juego por aquí Y me la juego por aquí ¡Ay, Dios! A ver que estoy llegando, eh Mira a ver La he cagado, la he cagado, Fran ¿Cómo que la has cagado? No, pero tranquilo Que he cagado solo una vez Ah, vale Ah, vale Come on, hey Come on, hey Come on, hey, chico No, pero... He girado, tío Había girado A ver por dónde hay que ir antes de empezar Vale, sí Ay, de verdad, de verdad, eh Tete, que había girado, eh Que no me ha respondido esta mierda de mando Se me ha buggeao Y claro Ya Al final va a ser verdad que se tarda 20 minutos Hostia, puta, que me he echado otra vez Estás tú mal arriesgado, ¿no? Que me estaba arriesgando a lo tonto, Fran Eso es lo que ha pasado Es que además me va el mando tembrando Yo no sé por qué me está vibrando Porque estoy haciendo trompos Pues tu puta vida Me estás jodiendo Ojo el carrazo Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Vale, ya El segundo completado Va, solo me queda uno Solo me queda uno Solo me queda uno Come on y a ver por dónde hay que ir en este Vamos a ver, vamos a ver Por ahí ¿Cómo para ir a robar contigo en algún lado, tú? Por ahí, por ahí, por ahí ¿Cómo ando? Hostia, este sí que es largo, chaval ¡Ay, Dios! Que es que hay que ir por el otro lado Bueno, creo que se han dado cuenta de que Aquí El que maneja el contarlo Es el piloto Concéntrate, Diego, venga Estoy en ello, tete Voy a hacer a la primera, al último El más difícil y a la primera Lo voy a hacer ¡Uf! Casi, chaval Vale, vale, vale Vale, a la primera, chaval, el último ¡Come on EA! ¡Come on EA! ¡Software completado! ¡Eh! ¿Qué es esto? Dime que esto no lo tengo Ah, vale, sistema ha hackeado Es que me ha salido un este Ah, vale, que es todos los que he hecho juntos Venga, ya estamos, ya estamos Ve al flan Es que... al flan Al flan Hola, chavalín Yo confirmo que esto es para que no se aburran este Desbloquea la cámara Saca tu móvil y inicia de la aplicación Desbloqueo VLSI A lo mejor es que hay que hackear otra vez Verás Aladro, abre la bóveda A ver, se está desbloqueando, eh Ojo, ojo, ojo Ojo que está girando la llave La llave de la... De la... De la... Vamos allá, poneos las máscaras Izquierda ¡Otra máscara! A ver, por el banco Entramos así... A ti te pone eso Sí, vamos ¡Come on, EA! ¡Come on, EA! Vale, voy para allá Tú quédate por aquí vigilando Porque hay que eliminar, cámara A mí me pone... Ah, eso te lo pone a ti Has entrado en la caja Saca el taladro de la bolsa Guay, y como lo saco Ah... Para empezar a taladrar Ahora Ojo, ojo Que estoy taladrando, chico Se viene, se viene, se viene No vayas muy rápido O se se vuelve a la caja Usar 2 para controlar La potencia del taladro, eh Para empujar el taladro a fondo A rotura Presiona demasiado fuerte Hasta que... Ahora que el taladro se... Muy timido tú aquí a estos Venga que dan la alarma Vale, ahora ya por lo menos Ya va bien desde el principio Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, venga, vamos a por el segundo Risco Joder, no veas, se me va a cansar el dedo, tío Vale, vale, vale Ahora ya va bien Ahora ya va bien Ya, ya, ya Ah... No, no, ya todavía no Pero que va bien, va bien No deberías tardar tanto Joder, pues ahora va de puta madre esto ¿No he parado? Joder, me está temblando mucho esto ¿Estás haciendo tú algo? No Eh... Eso es todo tuyo Ya sé por qué antes no iba mal Porque no hay que ni darle para arriba del todo a la... A la broca, ni a... Claro, es que si le dan muy para arriba... Claro, ya le he pillado el truco a esto, tío Pues dale, chicha, venga Sí, sí, ya estoy, ya estoy por el segundo Hay cuatro tornillos que tengo que atradar ¿Cuántos van? Voy por el segundo, acabo... Estoy acabando de romper el segundo ahora Vale, ya he roto el segundo Voy a por el tercero Uf, quieto, 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 que se pone rojito esto Que me ponga rojito, eh Ah, coño, si puedes hacer esto más rápido Mira, 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 toda hostia ahora Ahora sí que le he pillado el truco, Fran Sí, sí, bueno, tú, Aldo, venga Vale, vale, vale Supone que si me baja mucho lo de la barra de intimidación a la gente Que pulsan la alarma Ya, ya, ya está acabando, ya está acabando Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Vale, 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 vale Uf, casi se pone rojo A ver, a ver, que está acabando ya Ya no hay tornillo ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Vamos, recogemos el dinero Oh... Ah, Fran, 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 oh Alarma, nos vamos, nos vamos, nos vamos, corre Al coche, al coche, corre, corre, ya está aquí la poli, tú Hostia, tú, salgo, salgo, salgo A mí ya me están disparando, no sé cómo lo ves, eh Voy, 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 voy Rápido, sal, 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 sal Vamos a hacerlo de lo, vamos a hacerlo de lo, va Una, dos y tres Oh... 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 Come on, EA Ahora hay que fugarse de estos, pues, vamos a lo de eso Espera, voy a dispararles Les tiro una bengala Oh... Voy a disparar una bengala Oh... ¿Qué cojones? Ahí, vale, ya, 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 ya Ojo que te recoge con un... Dale, chico, dale, chicha, dale, chicha Pero, Fran, ¿qué te has pasado? No, no, que me tengo a buscar él, el bobo, o qué Ahora, ahora, hoy va Nos enganchó Tira para arriba que nos mata, gilipollas ¿Cómo nos van a matar? Come on, EA, come on, Rockstar Oh... Indobla Oh... Oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Teletransportación en el tiempo Mira, a leste lo que te ha traído mi prima la de cuenca Hay, qué vinito más rico Parece una botella de vino, en vez de hay billones que llevamos Ojo, yo ahora platino, no digo nada Pero lo dices todo Botín potencial, botín final 143.000 ¿A ti te habrás dado más? Vale, bien, bien Con la ropa del atraco, pero da igual No pasa nada, no nos conoce No pasa nada, no nos reconoce nada